Toli, ¿cómo vivió en el triunfo? Me imagino importante, el plantel lo necesitaba. Sí, bueno, necesitábamos ganar otro partido más, necesitábamos ganar en casa, es el primero, así que estamos muy contentos por eso. ¿Qué decir del goleador? Nada, muy bien, hizo todo bien, la paró de pecho, giró con la inhabil, hizo todo bien, la verdad que lo felicito, me pone contento porque es mi amigo. Tuviste que mirar en un momento, es el 19, ¿no? ¿Está bien? Nada, ya sabía, cuando la paró de pecho, ese pecho de él, así que, nada, como digo, contento por él, por su primer gol en este torneo, así que me pone muy feliz. La nota se agrandó, dijo, yo pateo, de zurda, ya tengo un gol de zurda, ¿se agrandó un poquito? Pasa que los dos goles que tiene en primera fueron golazos, no le podés decir nada, así que, lo que diga está bien, tiene razón. Bueno, ahora vamos a ir a Rosario, precisamente, un partido importante contra Newell, mencionabas, esa victoria importante con Central, ¿buscan lo mismo? Sí, obvio, siempre buscamos sumar, siempre buscamos ganar, intentaremos llevarnos los tres puntos y en su defecto empatar, así que, ahora disfrutar del triunfo de hoy y pensar en lo que viene. ¿Estos tres puntos, Toli, suman por los otros que no se pudieron dar de local? Sí, tal cual, me parece que dejamos pasar dos chances de local, pero bueno, por suerte, hoy logramos la primera victoria en casa, así que estamos muy contentos. ¿Cómo te sentiste en el nuevo mediocampo que armó Rodo, el otro partido con Huracán, hoy también, que armaron Rodo y Ale? No, bien, bien, la verdad que estamos para cumplir órdenes, tampoco me piden locura, así que, me parece que los que les toca entrar lo están haciendo muy bien, y nada, el grupo está bien, el equipo está bien, merecíamos esta victoria y estamos contentos. Además del gol de Carlos, en un momento varios de ustedes probaron de afuera, ¿era lo que le pedía el cuerpo técnico? ¿Tratar de quebrar la gimnasia por ahí? Sí, nos pidieron terminar la jugada, que nos estaban costando los partidos anteriores, quizás por no terminarla, nos contragolpeaban y nos costaban goles en contra, pero hoy supimos cómo resolver esas cosas, jugamos un partido inteligente y estamos contentos. Ahora ya le podemos pedir que patee un poco más, ¿no? Sí, ahora sí, ahora sí. ¿La clavó? Y ahora sí, se va a empezar a animar, el tema es que no sea grande. O sí. Ah, que sea grande y que patee, que haga lo que quiera. Gracias, Toli. No, de nada.